Muy buenas a todas y todos, ya volvemos de nuevo aquí, volvemos a estar aquí, y hoy que hemos traído, pues hoy traemos, bueno ya trajimos, trajimos esto, vale, pues hoy toca la isla de los pingüinos, entrega de Anatole France, France, supongo que será France, vale, que se pronunciara así, el número de Maestros del Fantástico, 2022, número 49, 49, ya vamos por ahí, anda que no, a tope, a tope como siempre, bueno, pues bien, vamos a ver, vamos a ver que la cámara, como os dije, la cámara me está dando lo mío, vamos a abrirlo ya, ya os dije en el otro vídeo de Maestros del Fantástico, que esta cámara está en las últimas, pero en las últimas, y cuando decimos las últimas, me temo que me refiero a las últimas de verdad, vale, la isla de los pingüinos, Anatole France, vale, el lomo, vamos a verlo, vale, aquí, muy bien, 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 de momento, vale, vamos a ver, por dentro, marrón, como siempre, isla de los pingüinos, frontispicio, sencillito, sencillito, pero bueno, oye, autor de las siete mujeres de Barba Azul y la rebelión de los ángeles, vale, etcétera, con ilustraciones de Fran C. Papé, bueno, vamos a ver, por detrás que pone también, vamos a ver, The Classic Collection, traducción de Luis Ruiz Contreras, vale, ilustración de la cubierta, Fran C. Papé, realización y diseño de la cubierta, Tenllado Estudio, ilustraciones de interior y frontispicio, Fran C. Papé, vale, lo ha hecho todo el mismo señor, vale, para Argentina, ya se habrá editado, me imagino yo, para México, aún más tiempo hará, que salió en México, y para Perú, dicho esto, bueno, vamos a ver, como hicimos en el vídeo anterior, vale, ilustraciones, pues no sé, a ver, no sé por qué narices son tan pocas, porque contando el frontispicio, serían seis ilustraciones, sin contarlo, cinco, ¡ah! que bien se me dan las matemáticas, eh, madre mía, el índice, tampoco es muy largo, o sea, no son muchos episodios, no son muchos capítulos, al final son 263 páginas, que total, total, no son un poco más, porque es donde empieza el último capítulo, 281, ¿vale?, 281, pues nada, vamos a ir a ver un poquito del texto, y después iremos a las ilustraciones, ¿vale?, vamos a leer un poquito, el prólogo, pues no sé si el prólogo realmente, en este caso, bueno, el prólogo sí, sí es largo, y parece que va a ser importante, pues vamos a leer el prólogo, ¿o qué?, o vamos a los orígenes, ¿qué hacemos?, ¿qué hacemos?, ¿libro 1, los orígenes?, bah, libro 1, los orígenes, sin prólogo ni leches en vinagre, vamos allá, capítulo 1, vida de San Mael, Mael, descendiente de una familia regia de Cambry, Cambry, entró a los nueve años en la abadía de Ivern, a donde le llevaron para instruirle en las letras sagradas y profanas, a la edad de catorce años renunció a su herencia y se consagró al Señor, distribuía sus horas conforme a la regla, entre los cánticos religiosos, el estudio de la gramática y la meditación de las verdades eternas, un perfume celeste reveló a los monjes las virtudes que adornaban a Mael, y cuando el bienaventurado Gal, Abad de Ivern, pasó a mejor vida, el joven le sucedió en el gobierno del monasterio, fundó una escuela, un hospital, una hospedería, una fragua, talleres de todas clases y astilleros para la construcción de navíos, obligando a los monjes a cultivar los eriales, también él trabajaba en el jardín de la abadía y en los talleres, instruyendo a los novicios, y su vida se deslizaba plácidamente como un río que refleja el cielo y fecunda los campos, al atardecer acostumbraba este siervo de Dios a sentarse, dominando el mar desde lo alto, en un lugar que aún se llama la silla de San Mael, a sus pies las rocas semejantes a dragones negros, cubiertas de algas verdosas y de ovas leonadas, ofrecían a la espuma de las olas sus pechos monstruosos, contemplaba el sol descendiendo en el océano como una hostia enrojecida que con su sangre gloriosa cubriese de púrpura las nubes del cielo y las crestas de las olas y el santo varón se le representaba como la imagen del misterio de la cruz por el cual la sangre divina ha ennoblecido a la tierra, a lo lejos una línea oscura indicaba las playas de la isla de Gat, donde Santa Brígida, a quien en malo impuso, San Malo impuso el velo, regía un cobert, un convento de monjas. Enterada Brígida de los méritos del venerable Mael, le envió a pedir estimándola como un rico presente algunas, alguna obra de sus manos. Mael fundió para ella una campanita de bronce y cuando la tuvo acabada la bendijo y la tiró al mar. La campana fue agitándose y sonando hasta las playas de Gat, donde Santa Brígida, advertida por las vibraciones del bronce entre las olas, salió a buscarla con recogimiento y acompañada por las monjas la llevó en solemne procesión, cantando salmos hasta la capilla del monasterio. Así el santo varón aumentaba de día en día sus virtudes. Llevaba ya recorridos dos tercios de la senda de la vida, esperando plácidamente el fin de su existencia terrenal entre sus hermanos espirituales. Cuando le fue revelado que la sabiduría divina lo dispuso de otro modo y que el señor le destinaba a trabajos menos tranquilos, pero no menos meritorios. Nos vamos a las ilustraciones, ¿vale? La primera es la tentación de San Mael. Pues vamos a ver, en la página 25, no nos la saltemos. ¡Oh, guapa, eh! Oye, que parece un corto de estos de rollo Disney antiguo, ¿sabes? Blanco y negro un poquito. Un rollo así, ¿eh? O de Warner Bros. Y el diablo me presentaba una criatura en su primera flor que me dice, soy tu avilaj, soy tu tsunamita. ¡Oh, dueño mío, déjame el lugar en tu lecho! ¡Qué chula, eh! ¡Qué chula! Tipo el teatrillo, así, tipo también... ¡Buah! Me recuerda algunas películas mudas también. ¡Buah! Es que es muy chula, es muy chula, es particular, ¿eh? No habíamos visto en esta colección, yo creo, ilustraciones de este tipo, que yo recuerde, al menos de los que hemos ido abriendo aquí, ¿eh? Es verdad que algunos volúmenes me han faltado, como todos sabéis ya. Vamos a ver, 91. ¡Uy, esta es pequeña, eh! Una mano vació un orinal sobre su cabeza. Odun, Odul, perdón, Odoul pensó, tus caminos son misteriosos, señor, y tus propósitos impenetrables. ¡Buah! 91, página 139, vamos a ver, no nos la saltemos, 139, si nos la hemos saltado, volvemos atrás, volvemos atrás, 139, vale, aquí la vemos. ¿Dónde venderíamos a tan subido precio nuestra cera, nuestro incienso, nuestros escapularios, nuestras aguas benditas y nuestro licor de santa orverosa? Muy chula este, ¿eh? Muy chulo, tipo grabado, me gusta, me gusta, vale, era la página 139, ahora pasamos a la 225, vamos a ver, 225, vamos allá, vale, aquí la tenemos, Evelina averiguó que el bizconde sólo tenía deudas y que gastaba el dinero de una vieja, dejaron de verse de común acuerdo, ¿vale? Aquí un especie de, bueno, Cupido, ¿no? El que lanza las flechas del amor, entiendo yo, ¿vale? Muy chula esta también, ¿eh? Es que están guapas, ¿eh? Son sencillitas pero guapas, ¿eh? Y finalmente la 253, vamos a ver. Bueno, ya estamos casi, ¿eh? Al entrar la doncella en el aposento, vio en la pared de la alcoba, cerca de la cabecera, siete cruces, trazadas con una horquilla, qué guay, qué guay, y esta con el vestidito de puntos, la verdad es que son muy, los personajes son muy expresivos y aquí los zapatos en el cubo de agua, ¿no? Pumba, plas, muy guay, pero no ha habido muchas, es un, bueno, es escasico, ¿vale? Ya vemos 281 páginas, ¿vale? La isla de los pingüinos, todo la ocupa la misma novelilla, no hay relatos cortos, ¿vale? Libro 5, los tiempos modernos, chatillón, muy guay, muy guay, está muy guay y además las letras pues gorditas, ¿no? Como en otros números, ¿no? Que a veces pues han sido más finillas porque ya eran muy largos, ¿no? Como el del último hombre, ¿no? Que vimos en su momento el vídeo, esta es quizá la que más me ha gustado, esta es que es muy graciosa, es muy graciosa. La última también, ¿eh? La de los zapatos, la última tampoco me desagrada, a ver si la encuentro ahora, ya no me acuerdo de la página, ¿cómo no? A Catalina, no sé qué, pone por ahí, bueno, como empleaban toda su inteligencia en los negocios, no sentían afán por los, por las diversiones intelectuales. En fin, bueno, no sé, no sé dónde era. Buah, libro octavo, ¿eh? Los tiempos futuros, la historia sin fin, la capital se americaniza, Danisette, y destruyó las ciudades y todas, toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra, Génesis 19, 25. No habías advertido que eran ángeles, Liber Terriblis. Estamos en los principios de una química nueva que traer, tratará de las variaciones de un cuerpo en el cual se haya concentrada una energía tan enorme que, tan enorme que nunca dispusimos de otra semejanza que nunca. Y hay un punto aquí, es que, es que yo no sé esta gente, no sé esta gente como traducen o como Sir William Ramsey. Todo ha existido. Muy bien, vale, eso sí, colores en esta cubierta, no esperéis, vale, más que el dorado, el negro y el azul de fondo. Es que, y se han quedado tan panchos, vale, exactamente igual que la isla de las salamandras. Que por cierto, ya os confesé, que ese, al final, lo vendí, a tomar viento. O se lo curran, o a tomar viento. Catulu, quédate aquí quieto. Que os vaya a todos y a todas, súper súper bien. Suscribiros al canal, no me falléis, y a ver esos comentarios. ¡Hasta la próxima!